Hola, ¿cómo están todos? Espero que todo el mundo esté bien. Feliz domingo. Como viene el Día de las Madres por ahí, aquí tenemos rosas. Eso es lo que se llama rosas. Mira lo precioso que son las rosas. Las rosas vienen en diferentes colores, pero estas son como roja. Más o menos como rosado vivo. Y mira lo precioso que son. Y aquí hay más rosas. Esta, esta está como enfermita. Mira cómo está. Pero esta, mira esta, lo bonito que está. Y recuérdense para el Día de las Madres a entregarle a su mamá flores, rosas. O lo que sea que ella quiera. Se le pregunta, mamá, ¿qué tú quieres? ¿Qué usted quiere? Y mira lo bonitos que son. Eso es adentro. Mira. Ahí están. Las semillitas. Y mira. Y mira esta. Aquí se ve más. Aquí está adentro. Soy muy delicado. Suavemente. Y ahí están las semillitas. Aquí está otra. Mira, todos estos son rosas. Y qué bonitas son. A mí me encantan las flores. Mira. Espero que todos estén bien. Que lo pasaron muy bien. Que se divirtieron. Hasta la próxima. Adiós. Vamos a ver. Gracias.